Convertiremos esta desgracia en la oportunidad que requiere Panamá para ir superando las desigualdades y dejar las bases para transformar lo que debe ser cambiado. Para eso, nuestro deber es mantenernos unidos como nación. Déjenme decirle algo. Pero, esta crisis ha sacado lo más noble y lo mejor de la mayoría de los panameños. Esta crisis ha sacado lo más noble y lo mejor de la mayoría de los panameños. No es la primera vez que enfrentamos la adversidad. Siempre nos hemos levantado. Pero esta es la más difícil. Pero la superaremos. El esfuerzo para superar la pandemia tiene que ser compartido. Tiene que ser compartido. Esto no es un esfuerzo de un gobierno, de un presidente. Tiene que ser compartido por cada uno de nosotros, con disciplina y con solidaridad. Utilicemos cuando tengamos que hacerlo nuestras mascarillas. Utilicemos ese distanciamiento social. Este camino es un maratón. Y de esta monumental prueba saldremos. Créamelo. Vamos a salir. Tenemos que hacerlo juntos. Con respeto. Con respeto. Y en unidad. De la mano de Dios. Resistiremos. Y superaremos esta pandemia. ¿Cómo se llamaran pandemia? 1.